No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora Con las imágenes de gentileza del tiempo multimedia que transmitió en vivo y en directo el partido desde San Juan Esportivo Belgrano salió a la cancha para jugar la primera final de este torneo argentino A para saber quién es el equipo que va a estar jugando la promoción con la opción de poder ascender a la segunda categoría del fútbol argentino así salía a la cancha Esportivo Belgrano con tres cambios con respecto al último partido ingresaba Martín García lo propio hacía Juan Pablo Boda y Mariano Aldecoa estos dos últimos luego de cumplir su fecha de suspensión no estaba Esteban Goicochea no pudo jugar Juan Poneira el hoste y por lesionarse resentirse de la lesión que ya venía arrastrando por eso Lucas Parías lo hizo como único punta en el equipo de Daniel Primo así salía Desamparados de San Juan con una multitud en el Serpentario en su estadio la bandera que se desplegaba en la tribuna principal que tiene el equipo San Juanino y Esportivo Belgrano que se preparaba junto también a los del Víbora para disputar esta primera final que va a tener en 180 minutos al ganador que va a ir a jugar la promoción con el equipo de la B Nacional Desamparados que ya enfrentó a Esportivo Belgrano en cinco oportunidades antes de este juego con Supremacía en el historial tres victorias para los Desamparados una derrota y un empate es el salto que quedó de esos cinco enfrentamientos y el partido como comenzaba así con Esportivo Belgrano jugó bien Esportivo los primeros 45 después ya vamos a estar comentándole la exclusión de Mariano Aldecoa termina condicionando Desamparados que se fue al ataque y terminó marcando empezó con Rodrigo Barujo como una de las figuras tapando abajo y arriba en muchas oportunidades ya lo hizo en la primera en esta que terminó habiendo posición adelantada pero igualmente el ex arquero de tiro federal de Rosario las inferiores de River entre otros se quedaba con esa pelota Esportivo que también tuvo las suyas falló en la definición pero las creó al de Cuba por izquierda va a tirar el centro hacia atrás Francia derecha se va muy cerca del palo derecho que defiende a guiar se aproximaba Esportivo Belgrano iba avisando miren esta Farías de volea sin que pique espectacular a guiar se salva nuevamente desamparado Esportivo estaba cerca de poder marcar también mostrando su buen primer tiempo que tuvo en tierras San Juaninas Francia de tiro libre termina pegando en el techo nos vamos al segundo tiempo se arrancaba con Farías una que tuvo le pegó de zurda le salió al medio a guiar se queda con esa pelota partido de ida y vuelta acá viene la expulsión de Mariano Aldecoa una patada desde atrás el árbitro interpreta que hubo intención y acá va a venir el gol el centro de Garrido Mauricio del Cero que salta gana en las alturas la peina ante la defensa de Esportivo Maruco que quedaba debajo de los tres palos y desamparado que grita el único gol del partido para darle la victoria a los 39 minutos del segundo tiempo solo seis quedaban para cumplimentar el tiempo reglamentario en ese partido en este partido de ida siempre desamparado siempre el víbora que termina sufriendo y convirtiendo a lo último ahí está en cámara lenta lo podemos ver el centro de Garrido gana del cero en las alturas la peina no sabe que hacer Rodrigo Baruco para poner de esta manera del cero los 39 minutos del segundo tiempo el único gol del partido para darle la victoria a desamparados por uno a cero el árbitro del encuentro termina marcando el final enojados algunos jugadores de Esportivo después de irse del vestuario yéndose directamente al hotel a poder bañarse y cambiarse por las incómodas instalaciones que tiene el equipo San Juanino poco le importó esto al víbora que festejó la victoria hizo lo que tenía que hacer y ahora en próximos siete días el domingo que viene en nuestra ciudad se va a estar jugando la revancha Esportivo Belgrano obligado a ganar para ir a jugar la promoción por un ascenso a la B nacional